El Partido Socialista es inoperante. No entendemos el porqué una empresa que desde el año 2007 quiere implantarse en Linares, que creemos que puede generar en torno a los 20 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, no entendemos cómo se le están poniendo todas las trabas posibles e imposibles ya, porque muchas veces no tienen calificativos para que esta empresa no se implante. Vamos a presentar una moción conjunta, como les digo, y lo único que vamos a hacer es autorizar a esta empresa a hacer un giro hacia la izquierda, es decir, señalización horizontal y vertical mediante un semáforo, para permitirles la entrada por donde ellos quieren y entienden que es el mejor sitio para entrar a su empresa. Eso es lo único que llevan pidiendo desde el año 2007. Y todavía, señores, no se le ha concedido. Estos son los gestores que tenemos en este ayuntamiento. De verdad, podríamos poner muchísimos calificativos, pero la inoperencia de estos gestores, en este caso del Partido Socialista, nos está llevando a lo que nos está llevando, a que empresas se vayan de Linares. Es más, estos empresarios vinieron a una comisión a decirnos, si no nos dan ustedes la entrada por esa zona, no nos interesa implantarnos en Linares y nos tendremos que ir. Entonces, viendo, porque hemos intentado llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que no tengamos que llevar las cosas al pleno, y por qué le digo intentar llegar a un acuerdo, porque incluso llevando las cosas al pleno, luego no las quieren ejecutar, saltándose la ley a la torera. Es decir, que aún incluso aprobando la próxima moción por Izquierda Unida y el Partido Popular en el pleno, todavía no tenemos la garantía de que eso luego se vaya a poder cumplir y no tendremos la garantía de que esta empresa se pueda establecer en Linares. O sea, estamos en una situación de verdad lamentable con el paro que hay en Linares, con la situación que hay, desesperante por muchas personas que no encuentran trabajo y estamos dejando pasar muchas oportunidades.